Quiero preguntarle a Perdiguero, que ya nos está escuchando. Alfredo Perdiguero, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. Oye, Alfredo, ¿qué ocurrió? Si puedes contar algo, si no puedes contar, si es conocido, lo digo porque nosotros en Libertad Digital sí que lo publicamos, lo que había ocurrido y lo que había ocurrido implica una acción totalmente deliberada por parte de Moncloa, por parte de Presidencia de Pedro Sánchez, de llegar tarde y hacer quedar mal, o por lo menos mantenerle en el coche esperando nada menos que al rey de España. La información que publicábamos apuntaba que la Policía Municipal sí había recibido el famoso protocolo, el famoso trazado del viaje, previamente del trayecto desde Moncloa hasta la tribuna donde tenía que presidir el rey, etc., y tenía que estar evidentemente el presidente del gobierno, el desfile de las Fuerzas Armadas. Cuando lo trasladan, la Policía Municipal se da cuenta y dice, vamos a ver, con la hora de salida, con el trayecto, lo que es por concha espina, que es verdad que es el habitual, pero es un trayecto que exige su tiempo. A la hora de salida que se ha marcado por presidencia, no se va a cumplir la hora de llegada. Y se le advierte a presidencia del gobierno. Respuesta de presidencia del gobierno, mantenedlo como está. Ergo, no nos queda otro remedio que pensar, que eran plenamente conocedores de que iban a llegar tarde y era una acción premeditada. Uno, posiblemente, y aquí sí que empieza ya el juicio de intenciones, posiblemente para esconderse detrás del rey de la pitada, posiblemente también para demostrar a los suyos que ellos son más osados y capaces de hacer un feo y de hacer quedar mal o intentar hacer quedar mal al rey, etc., etc. Pero que la cuestión fue deliberada. Yo no sé si a tus oídos ha llegado algo, si no, o si nos puedes comentar qué ocurrió aquel día. Lo has resumido perfectamente una vez más, Carlos. Yo cuando hablé con compañeros de Policía Municipal, me dicen que cuando les dan el recorrido o parte del protocolo de Moncloa, los diez motoristas que iban con el coche de presidencia le dicen que ese recorrido no lo hacen en ese tiempo y que, por tanto, no van a llegar a tiempo. Aún así, el jefe de Gabinete insiste en que hay que hacer ese recorrido y, por tanto, ellos acatan órdenes y lo hacen, aún sabiendo que los responsables de llevarle hasta ese punto habían advirtido anteriormente que no se iba a producir en ese tiempo. Pues, aún así, lo hicieron. Hablamos de que era un día festivo, de que no hay tráfico. Pues, fíjate, imagínate, Carlos, si hubiera habido algo de tráfico. Y que, una vez llegados allí, aún así llegan demasiado pronto y tienen que esperar hasta que, evidentemente, el señor presidente del Gobierno se baja del coche y acaba el recorrido. Pero, ya digo, tú lo has resumido perfectamente. El jefe o el responsable de la caravana de Policía Municipal que acompañaba al coche el presidente le dicen, antes de iniciar el recorrido, de que no van a llegar en ese tiempo. Hacen oídos sordos e insisten en el recorrido que ellos han montado y esa es la causa por la cual llegan tarde. Luego llega bien. Luego el presidente dice que llega... O sea, que él va por donde le llevan, es cierto. Pero, ¿tú crees, Carlos, cuesta de que el presidente no sabe cuál es el recorrido o que no saben por dónde van a ir en un coche, en un avión, en un falco, en un helicóptero? Ahí lo dejo. Nada, nada, que ellos sabían perfectamente que iban a llegar tarde y estaba diseñado para llegar tarde. De hecho, la cosa tan evidente es que todos los protocolos para atravesar Madrid se trasladan a la misma Policía Municipal. Es decir, la misma Policía Municipal que a presidencia del Gobierno le dice vuestro protocolo, vuestro trazado de viaje no se va a cumplir en la hora estimada. Al resto les dijeron con esto sí se cumple vuestra hora estimada. Es decir, todos tenían la misma información y uno, evidentemente, decidió que no llegaba a tiempo. No llegó a tiempo porque le dio la maldita gana. Ahora, yo simplemente quiero hacer una exposición para la gente, gente que se considere muy republicana, gente que se considere muy de extrema izquierda y que haya sonreído por el hecho de que haga un feo al rey. Yo simplemente les explicaría una cosa a todas estas personas. El feo, independientemente de que se lo hagan en la persona del rey, se lo están haciendo a toda España. Ese desfile no es un desfile, no es un pase de modelos del rey. Es un desfile de España, de la hispanidad, del 12 de octubre. Estos queridos votantes de extrema izquierda se creen que alguien que es capaz de hacer un feo de este estilo a toda una representación nacional no les va a hacer un feo a las promesas electorales que les hace a ellos. Exactamente igual. O sea, la falta de respeto que muestra con el rey es la falta de respeto que muestra con toda España. Y le da olímpicamente lo mismo. Mentir que no mentir. Por eso está pasando lo que está pasando y por eso tenemos la situación no solamente institucional, sino política, sino de alianzas absolutamente inadmisibles hasta económica que tenemos en España. Ahora, cada uno que haga lo que quiera y que vote lo que quiera, Alfredo. Lo tengo claro, Carlos. Pero fíjate, luego ya, luego viendo la grabación de la llegada del presidente en el coche, espera un minuto porque está viendo que hay unas familias en la acera de enfrente. Sabes, o sea, los espectadores, ha habido la cantidad de calles cortadas que no ha habido en otros años, este año más que nunca. Ha habido accesos en los cuales no ha podido acceder gente porque alguien ha dicho que no accediese. La gente estaba más lejos de la grada que estaban otros años atrás y evidentemente no pueden alegar motivos de seguridad. Es decir, tardó un minuto, ya digo, como digo, porque había familias en los pisos de enfrente que dicen que estaban insultando, gritando, y luego se ve que no solamente son esa gente, sino que es todo el mundo. Como tú dices, Carlos, si la representación de este país ante nuestro máximo exponente, el jefe del Estado, le hace esperar un minuto y pico dentro de su coche porque no le piten... Mira, Carlos, yo creo que hay que hacérselo mirar. Es decir, es un desfile de la hispanidad. Lo ven cientos de miles de personas o millones de personas y que, aun así, nuestro jefe de Estado tenga que estar en un coche porque el presidente del gobierno no le está recesionando. Ya digo que, desde luego, como te dices tú, ya seas republicano, seas demócrata, seas lo que quieras ser, desde luego es vergonzoso este espectáculo que damos al exterior de España. Alfredo, ¿se nota en la policía que hay una selección de qué objetivos cubrir más, cubrir menos? Y no me estoy refiriendo a decisiones de la policía. Me estoy refiriendo, evidentemente, a decisiones de los mandos políticos. Me refiero a que hay que tener determinadas cautelas cuando va el presidente del gobierno y alejar a determinadas personas no vaya a ser que les chillen, que le griten, etc. Me refiero a los últimos viajes que ha hecho, por ejemplo, bajo el nombre que manda narices del gobierno de la gente andaban seleccionando el corrillo que tenía que estar al lado. Es decir, se le han hecho indicaciones a la policía para que aleje a gente no controlada, no chequeada y luego, sin embargo, en determinados actos, y estoy pensando, por ejemplo, uno de los más violentos que hubo últimamente, meeting de Vox en Vallecas, donde resultó que se permitió hasta que llegasen a pedrearlos. De hecho, las piedras les cayeron y hubo heridos. A ver, la orden a la policía no se nos da porque, evidentemente, los ciclos de seguridad de Moncloa se autoabastecen, tienen suficiente gente para hacerlos, pero sí que es cierto que cuando llegan al lugar en el cual se va a realizar, el círculo más externo habla con la UIP y es el que dice que tienen que estar a X metros. Como tú bien dices, esa orden la da el jefe de seguridad de Moncloa, ¿vale? Por tanto, lo dejamos aparte. Ahora, lo de Vallecas, lo estuve comentando yo en directo contigo y desde el minuto no te dije, uy, qué mal me huele. Están con los cascos, están sin escudo, están sin bocacha, es decir, el operativo estaba, y lo voy a decir así por mucho que me cueste y me pine y vamos a ser policía, pero era una cagada y perdóname la expresión y perdóname a los espectadores. No puede ser un círculo de seguridad ante gente violenta tan cerca de los manifestantes, tan cerca de los simplemente de los que asistieron al acto de Vox y que evidentemente luego se vio lo que pasó, vimos las imágenes que vimos porque el responsable del operativo por órdenes de quien fuese desde luego tenía muy poca idea de cómo proteger a una gente pacífica ante una gente extremadamente violenta. O sea, que no traduzco, Alfredo, no traduzco mal si digo que se acaba teniendo más dedicación o más empeño en garantizar la seguridad de un presidente en un acto totalmente amañado con gente suya para sacarse cuatro fotos que cuando otros partidos realizan actos totalmente legítimos de democracia en campaña. Correcto, Carlos. Mira, te voy a poner, si por ejemplo se supone que tiene que haber 20, 30, 50 metros de llegada, se aparta mucho más a la gente para que evidentemente tenga más libertad para hacer. Si se entiende que hay gente que va a insultar, que va a decir barbaridades, pues la apartan mucho más todavía para que os oiga menos. Luego ves que dicen que son tres o cuatro los que insultan o los que pitan. Cuando vemos que son la inmensa mayoría de la gente que hay en la calle. Pero eso lo manda el jefe del operativo, en este caso Moncloa, se lo da a la OIP y la OIP el control de seguridad que hace en la calle lo hace a la distancia que creen oportuno para que no le incórdien a la personalidad, en este caso al presidente del gobierno. Pues Alfredo, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte y pese a todo y pese a las órdenes políticas que os den, seguid haciendo la función que hacéis que le hacéis de maravilla. Sabes que pese a quien nos gobierne, sea de un partido otro, Carlos, sabemos nuestro trabajo, sabemos nuestra función y la vamos a seguir haciendo a pesar de nuestros responsables políticos como tú has dicho. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Un abrazo fuerte, Alfredo.